¡Suscríbete al canal! Pero el resto queda en ti Ella transforma vida, libertad al caótico Habla de salvación a través de un Dios vivo Muchos no creen en ella porque fue escrita por hombres Sin embargo creen en mitos inventados por hombres No tienen fe, pero la fe viene por él Oír palabra, oír toma tu puerta y espera que tú le abras Él es un caballero, él es quien represento Y a través de su palabra me ha hecho un violento Muchos son los llamados, pocos los escogidos Hay muchos que por mucho que tú le prediques Cierra sus oídos Unos la aceptan, otros la rechazan Se ve el resultado, puede que la guarda Yo hablo de ella, esto la respalda Pero el resto queda en ti El que la acepta se le nota con su estilo de vida Y a todo el mundo lo saluda como un Dios de bendición Ya no maldice a la bendición por el que se le pone de frente Y la gente que lo conocen de antes dice el TV diferente Ya no frecuentan el ambiente Ya frecuentaba antes, ahora le dicen el hermano Al que le desea el maleante Cuento por la decisión de escuchar la palabra La misma que te presento y esperando esta que hablas Unos la aceptan, otros la rechazan Se ve el resultado, puede que la guarda Yo hablo de ella, esto la respalda Pero el resto queda en ti Unos la aceptan, otros la rechazan Se ve el resultado, puede que la guarda Yo hablo de ella, esto la respalda Pero el resto queda en ti El que no lo acepta vive si es desvida O así puede llamarse porque vive aparentando Solo para llamar de la atención y por emoción Se meten problemas ignorando que en la vida Si juegas con fuego quema Muchas veces Dios le ha hecho el llamado Y él sigue sacando pecho y derecho Sigue el camino malo o apaló La vida lo trata y él trata de que llegue el día de suerte Pero sin Cristo solo le espera la muerte Es que la palabra es la semilla sembrada Una cae en el camino y se la llevan las aves Otra cae en los pedregales Crecen muy pronto y no dan frutos Otra cae en todos los espinos Los cuales los ahogan No son los problemas de la vida Pero hay unos que caen en buena tierra Y esas dan frutos al 30, al 60 y al 100 por uno El que tenga oídos para oír Que oiga Palabra de Dios Young girl Unos la aceptan, otros la rechazan Se ve el resultado, puede que la guarda Yo hablo de ella, esto la respalda Pero el resto queda en ti Unos la aceptan, otros la rechazan Se ve el resultado, puede que la guarda Yo hablo de ella, esto la respalda Pero el resto queda en ti Unos la respalda Unos la respalda Unos la respalda Terra